De la mañana 30 minutos y esto es exclusivo para ti Vanessa Feliz cumpleaños de buenos días Un cumpleaños de nuestra compañera de trabajo Buenos días Vanessa Muy buenos días ¿Qué hace si te cumplir un año menos? No, tengo un año más ¿No cuál? Usted nació esta mañana cuando se despertó amiga mía Por eso, hoy es un día más ¿Y se vio minifalda? Sí señor Vanessa, feliz cumpleaños Muchísimas gracias a todos Muchos setitos Lo mismo Que cumpla muchos más todos los días Uno cumpleaños, uno cumple el día cuando se levanta y se da cuenta que está vivo ¿Trajo otra ropa? Ahí tengo maicena, huevos No, por favor Le van a pegar una lavada en el 85 Bueno, buen día para toda la gente Don Ramoncito, regáleme un puntico de retorno por favor Don Ramón, nuestro control Michael, buenos días Buenos días Omar ¿Cómo amaneció? Muy bien ¿Con ganas o sin ganas? Con muchas ganas Ah, yo también Buenos días para todo el mundo Chispita, buenos días Don Mauricio, buenos días Doña Nazli, buenos días Hay que ponerle muchas ganas a la vida hoy ¿Se dio cuenta de una cosa? Que el día es espectacularmente hermoso La noche, la luna de cuarto creciente El inicio del verano La fuerza, la naturaleza Que nos dice Que nos dice Hay que ponerle ganas a la vida Hay que ponerle ganas a la vida Vamos a levantarnos A ponerle así como entusiasmo Nada de penas para un guerrero Hay que ponerle ese saborcito Entonces Don Ramón Vamos a comenzar ahora si En forma Hay un tenita musical que me gusta mucho Pues para empezar la semana No solamente lo que se habla del amor Sino lo que se hace por él Chocla Por eso en un bebé que se estaba hasta riendo Lo que hablamos aquí Y recién nacido ya sabe Este es el panel de sabor Un poquito iniciando la semana Para ponerle ganas Nada de penas para un guerrero Lo que pasó de aquí para atrás Chao, adiós, se murió Usted me dejó una señal abierta Hay que ponerle muchas bolas Hoy iniciamos ya el inicio del verano Tenemos cinco meses a partir de hoy Para trabajar muy duro Venga, ¿por qué sufre? Por el pasado ¿Qué le hicieron? De todo Olvídese ¿Lo disfrutó? No, por eso sufre Disfrute las cosas buenas y las malas también Si no, grave Un saludo para toda la gente Buen día, mundo Sky, buenos días Sky, buenos días Hola, buen día Entonces vámonos para Bogotá Buenos días Bogotá, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Oscar Díaz Hola Oscar, buen día ¿Cómo amaneces? Muy bien, súper Esa es la actitud, hombre Con ganas De actitud de ganador Nada de perdedor Claro, eso es hasta adelante ¿Qué más, hombre? Bien, ¿cómo le ha ido? No, ni para qué le cuento Me habrá dicho donde le cuente Se muere usted de envidia ¿Por qué? Fue fin de semana Uy, peligroso Más rico Con esto le digo todo Baje un kilo Uy ¿Cuál es la fórmula? No, no se la puedo decir al aire Es complicado Ah, ya ¿Qué más, Oscar? Bien, bien Con muchos ánimos Tiene un buen oráculo Hay una serie de cosas Que debe cerrar Una serie de ciclos Que están abiertos Evitarse una cantidad De complicaciones Que no valen la pena Sea sincero Con usted mismo Eso es muy importante Ok No, estoy con ganas De montar empresa Y ¿Cuál va a ser la empresa, Oscar? Estoy En algo de eventos Algo así Con mucho ánimo Desde ya estoy Escribiendo Proyectándome Ariguando Recuerde que en este momento Tienes la idea La idea O lo real Es que en el mes de agosto En pleno otoño Comienza a crecer la empresa Que ya fundada Tienes mayo, junio y julio Para tomar ideas Hacer la logística Y en agosto montarla Sembrarla con la naturaleza Listo Eso sí Lo tengo en cuenta Y Seguiré estudiando Y capacitando Que es el buen camino Que nos lleva, ¿no? Así es, hombre No le va a poner Bolas a la vida La vida a veces Nos pone dificultades Pero para hacernos Más grandes Bueno, entonces Le deseo mucho éxito Y a nuestros oyentes Y a todos Oscar, un abrazo Así sea Y dedíquese a la locución Tiene pura voz de locutor Hágale pues Bueno, haré caso Porque de eso Voy a hacer la logística Sobre eventos Y de ahí tengo muchas Muchas ramas Para Y entre eso Quiero ser un gran orador Entonces Lea mucho Y hable con el espejo Con un lápiz en la boca Ah, bueno Haré sus consejos Y éxitos para todos Buen día Suerte para ti Oscar, un abrazo Es que hay buenos días Es que hay buenos días Buenos días Jomita ¿Con quién hablo? ¿Qué es tan rico? ¿Con quién hablo? Hola Bueno, la risa de un bebé Siempre ahí Ilumina el mundo Como el sol, ¿no? Y al llanto de un bebé también Desde que un chino llore Es porque está sano Sí, malcriado y todo Pero sano Lo digo por Martín Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Buenos días Nelson Fonseca Hola Nelson Buen día ¿En dónde te encuentras? Tampa, Florida Quiero mandarle un saludo A todos los oyentes De Radio Crono Incluyendo a la señora Elizabeth León En Conérico Gracias Nelson ¿Cómo amanece Tampa? Hermoso el día Bastante Bastante bien ¿Y usted cómo está? Estamos bien Estamos bien Aprovechando Todos los días que amanece Uno que amanece Tiene que aprovechar el día A sea como sea Eso está muy bien Nelson Hay que ponerle muchas ganas a la vida No importa en qué lugar del mundo se encuentre Pero Póngale sabor Swing Tumbado Nelson No lo oigo Sí Dígame ¿Qué más ha pasado? Cuéntamelo todo Ah pues Tratando de salir adelante Siempre trabajando fuerte para Salir adelante Y seguir haciendo mejor persona cada día Eso está muy bien Y aproveche este inicio del verano Que va hasta el 24 de mayo Exíjase Póngale más ganas Trate de controlar su temperamento Póngase en paz con la gente que le rodea Si tiene que pedir disculpas Pida disculpas Deje el pasado atrás Y comience a mirar el futuro Bueno Por favor Es recomendable que esté atento de sus riñones Trate de mirar si pasa algún Si hay algún síntoma Dolor lumbar Problemas al orinar Ya que aparece una sombra muy fuerte en su hora Aló Aló Se fue Nelson Desde Tampa, Florida Un saludo para Doña Elizabeth No le gusta que le digan Doña Elizabeth Ya me regañó Me vació Me cogió confianza Un saludo para Elizabeth Conerico Un abrazo gigantesco para todo el mundo Un saludo para Carolina En la ciudad de Londres Diana En Orlando Bueno y el resto del mundo Gigantesca la cantidad de personas En todo el mundo Un saludo para toda la gente Hoy va a ser una locura en Wicca Ya le voy a decir por qué Es que hay buenos días Buenos días Con quién hablo Con Caterin Hola Caterin Buenos días En qué lugar te encuentras Caterin En Cali ¿Cómo amanece Cali? Muy soleado Muy rico Aquí también No me haga fieros Aquí también Está soleado Está muy rico el clima Está delicioso Bueno ¿Cómo estás? Super mega espectacularmente Bien Con tendencia a mejorar Ah bueno Me alegro muchísimo ¿Cómo estar para mi oráculo? Por favor Muy buena energía Muy buenas cosas En este momento Que hay una muy buena irradiación También te cubre a ti Tienes una actitud mental Diferente Estás canalizando tus cosas Eso está muy bien Por favor Haz un despojo De las cosas que no te sirven No hablo solo De las cosas materiales Sino también De las cosas espirituales Que alteran tu vida Si hay que tomar decisiones Tómalas con sabiduría Vienen buenas cosas Para tu existencia Pero prepárate para ello Atraviesas por un excelente momento No aparecen sombras De tu salud Aprovecha esa corriente De energía Para lograr Lo que tú quieres Gracias ¿Me puede hacer un favor? Señor Pórtese mal Bueno Mita Lo voy a hacer Gracias En serio Todas las mujeres Por favor Y todos los hombres Pórtese mal Disfruten de la vida Vanesa Es que la vida Es para disfrutar Pues las abuelas Le decían a uno Que todo eso era malo Y después Es que uno Terriblemente se da cuenta Cuando llega la muerte De que todo era muy bueno Si no Abuelas egoístas Envidosas Eso no se hace Mi hijita Esperen Llegar al matrimonio Y llegue virgen No es un desperdicio Abuelas Es que hay buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Luis Uy Luis Se bajó el oráculo Que tenía muchísima luz Quedó así opaco ¿Qué pasó? Hombre ¿Dónde estás? En Puerto Rico ¿Cómo amanece Puerto Rico? Muy bueno Bien ¿A ti qué te pasa Lucho? ¿Qué fue? ¿Qué le hicieron Un hermano? Problemas del corazón Socio ¿Qué pasó Lucho? No Tranquilo Todo bien ¿Qué más ha pasado? ¿Qué ocurre? Está llamando Para saber De mi oráculo El oráculo El oráculo Está muy apagado Dice que estás Atravesando problemas Emocionales Una serie De temores Contigo mismo Una falta Empuje Has perdido La motivación Y a pesar de que Quieres manejar Las cosas De una forma Diferente Te sientes Falto de energía Dice el oráculo Al menos Lucho Luis Luis en Puerto Rico Se fue Bueno Es que hay buenos días Es que hay buenos Es que hay buenos días Hoy tenemos una muy buena Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Buenos días Eso se llama Falla en internet ¿Cuánto paga usted De teléfono celular? ¿Cuánto paga internet Por el pésimo servicio? No, no No sirvió la llamada Michael Colombia Es el país Donde existe El peor servicio De la red internet Ya que no hay una ¿Qué más, Vanessa? ¿Qué más? Donde más caro Se paga el servicio Es verdad Gracias ministro Comunicaciones Sky, buenos días Sky, buenos días Buenos días Somita ¿Cómo estás? Súper mega Espectacularmente bien ¿Con quién hablo? Con Ángela Felicidades a Vanessa Muchísimas gracias Un saludo para Cispita Para doña Bernarda Para toda la familia Wicca Pues usted ya se formó Parte Usted ya entró Al cuento del chisme De las brujas De Wicca Todo el cuento Ajá ¿Qué tal, Omitar? ¿Cómo estás? Sí, llamadas Desde España Cali A Connecticut Bueno, no Mejor ni hablemos Muy, muy grande La rueda ya Muy grande Eso está muy bien Hay que darle más vida Todavía a esa rueda Que todo el mundo Se involucre En el cuento En la felicidad En no pararle Volos a la A la existencia Cuéntamelo todo Niña Cuéntamelo todo No, Omitar ¿Qué te cuento? Pues bien Ahí Mejorando Ayer tuve mucho Trabajo con mis comidas Con mi página de comidas Fenomenal Venga, ¿cómo es la página? ¿Cómo es la página? Comidas Mario, buenos días En Radio Cronos Se me ha olvidado saludarlo Porque ya lo saludé ¿Cómo es el número? ¿La dirección de la página? La tengo en el Facebook Se llama Ricura Colombiana Mira Mario está conectado Por favor Mándale La información De tu página Y para que te ingrese A la página De Radio Cronos Porfis Ay, gracias Omitar, gracias Me gusta su ropa interior Dime Me encanta tu ropa interior Ay, sí Ah, mira Hola Y mire Presamente me la cambié Hice un cambio Que brujo eres Omitar el oráculo No, el oráculo no te dice nada Diferente a lo que hemos hablado No se producen cambios En tan corto tiempo Pero sigue como vas Vale Vale, vale ¿Dónde anda el chico? Dime ¿Dónde anda el chico? El chico lo tengo malo Está en el sofá Voy a hablar ahora Al médico A la pediatra Porque Me parece que tiene Gastroenteritis Y tengo que mandar Un justificante al colegio Entonces por eso Lo va a llevar Pero yo le estoy dando La dieta normal Arrocito La colina de naranja Y eso Dale saludos Se va a mejorar Y que mañana hablamos Vale, Omita Muchas gracias H para todos Un beso Los amo Mucho, mucho, mucho Nosotros también hablamos Muchísimos Y le dices que mañana Se va a convertir en reportero De Ciudad Real de España Con Radio Cronos Vale Ay, Omita Luego hablamos Que tú me dijiste Hace poco Que tenemos que hablar De cuando eso De las asas Y todo para acá Para estos lados Pues la gente que quiera Ya Elizabeth En Estados Unidos Se está abriendo sitios O sea Ya está siendo La distribuidora Mayor La distribuidora La distribuidora Mayor De Wicca Vale O sea que hay que hablar Con ella ¿No? Sí Con Elizabeth En Connecticut Chao 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 Benditos Bogotá Buenos días Buenos días Gracias Mire Gracias por la paciencia Usted no sabe Cómo me tiene Michael Aquí Me vuelven loco Que Skype Que Skype Que Skype Que Bogotá Que Skype ¿Con quién hablo? Con Mónica Hola Mónica Buenos días ¿Cómo estás Comitar? Muy bien Mónica Bueno Me alegra Tú estás también muy bien Lo dice el oráculo ¿Sí? Sí Ay que rico Me hace el favor Y consigue una aguja Y vamos a surcir el corazón Para que esas pequeñas heridas Se cierren No mire el pasado No sienta reproche Por lo que pasó Ni se llene de sentimientos Que no valen la pena Ok Ahorita Muchas gracias Vienen buenas cosas Para tu vida Hay una muy buena época Hay muy buena luz Y tú sientes Ese cambio Que te llama Y hay que hacerlo Sigue tu instinto Ok Pero me te puedo pedir un favor Claro Tú no eres esclava ¿No soy esclava? No De nada Ni de nadie ¿Por qué omitar? Porque a veces Te dejas llevar Por lo que la gente te dice Ah ok Cuídate mucho Muchísimas gracias Omitar Que estés bien Necesito un favor Uno nunca debe usar El micrófono Para pedir favores Bueno Realmente no es un favor Es una oportunidad Viste una persona Chévere Bacana Una persona De buena energía Una persona Con ánimo Una persona Que quiera acompañarme Tres días En Wicca La calle 85 Una persona De servicios Generales Para lunes Martes Y miércoles Medio tiempo Y que conozca algo De sazón Pero no quiero sazón Profesional Solo esa comidita Chévere Rica Suavecita Señor Si casera Si casera Más que todo Casera Que quiera colaborarnos Que quiera trabajar Tres días Excelente sueldo Pero que tenga una vibra Agradable Sigue aprendiendo La gente de Margenio Conmigo la semana pasada Cuando dije Que No voy a permitir Que nadie Le vaya a faltar Al respeto A las niñas De las sedes Porque eran unas personas Muy groseras Que conmigo No va El cuento De que el cliente Tiene la razón Eso es lo más tonto Que alguien pudo inventarse No Existe la forma De dialogar Ante una situación Que haya De incompatibilidad De algún momento El respeto Es algo que se debe tener Por eso Ya tenemos un listado De La lista negra De Wicca Son personas Que le han faltado Respeto a las niñas No serán atendidas No podrán comprar Ningún producto En ninguna de las sedes De Wicca Si lo quieren mandar Comprar con terceras Personas Bueno Pero lo mismo Que dije Que ya lo reitero Hoy Una persona Grosera Agresiva Violenta Intente Votar plata Ni intente Hacer magia Porque nunca le va a funcionar Nada Por algo le va mal Porque es así Ya No tiene que ser chévere Bogotá Buenos días Sky Buenos días Hola Buenas 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 Con quien hablo Hola Omar Habla con John Hola John Buen día En que parte de España Estás De Logroño Soy amigo De Juan Sebastián Juan Sebastián Un saludo Bienvenido a este mundo De locos Me incorporaba mucho Escucharte Y cada día te escucho Y me encanta Escucharte Gracias Bienvenido a Mundo de Locos Es primera vez Que hablo con usted Y quisiera saber Un poquito Pues del oráculo El oráculo Dice Quien Termine de atravesar El túnel Por el que está En este momento Llegue a la luz Y en ese momento Replantee Lo que ha pasado En su vida Lo que ha ocurrido Lo que ha sucedido No cuenta Así que no siga Arrastrando Un lastre Del pasado Corte con ese ayer Empieza a replantear El camino Y dirección De las cosas Hacia adelante Hay una visión Diferente Si se lo propone Aparece Una sombra En la pierna Parece que fuera Una cicatriz Un golpe Una fractura Algo que ocurrió Hace algún tiempo Que altera sus energías No se caga En relación al oráculo Es lo que dice El oráculo Si si Tu miras Si hay algo Existe algo de eso Existe una sombra Sobre una pierna Que tiene que ver Con algún evento De tu vida Si que existe Si Que paso Tuve un accidente En Colombia Y tengo En el tobillo Fracturado Pero no No fue una fractura Bien curada Que paso A raíz de ese accidente Pues a raíz De ese accidente Pues la verdad Todo quedó En un Es una chica Que me Pasó por delante Me pisó la pierna Y el tobillo Fracturó Y hasta ahí Cada vez Me duele De vez en cuando Me duele Pero sin Sin más cosas Pero nunca Nunca me he ido A que me lo revise Nunca he ido Yo mismo me quité el yeso Yo mismo quité todo Amigo mío Mira Cuando el oráculo Muestra esto Le reclamo Le recuerdo A todo el mundo No soy adivino Interpreto Es un oráculo Y en el oráculo Muestra que hay Un rompimiento De energías En las sombras Que hay allí Que aparecen allí Esto puede estar Alterando todo Su campo energético Y puede ser El causante De que tenga Y viva Determinado Todo tipo De situaciones Mire hombre Hágame caso Una sugerencia Vaya A que lo visite Vaya Y visite Un médico Un ortopedista Puedes estar Formando Una serie De lesión Interna Que cuando te des cuenta Puede ser muy grave Para tu vida Lo tomaré en cuenta Omar Quiero contarle algo Muchísimas gracias No es con el ánimo De asustarte Ok No, no, no Para nada Omar Muchísimas gracias Cuando una fractura Cicatriza Cuando una Cica Una fractura Cicatriza Mal Nosotros tenemos Una serie De líquidos Dentro del hueso Que es el tuétano Estos líquidos Pueden salir Como partículas De grasa Que pueden entrar Al torrente Sanguíneo Formar una embolia O formar un trombo Es muy importante Que visites A tu médico Bueno Si uno fue Nuestro amigo Ya en España Que tenerle mucho cuidado La sombra Era perfecta Más bueno Y me da uno Cuento todo lo que puede Ver el oráculo Eso parece cámara Directa ya Escondida Sky buenos días Sky buenos días Buenos días Con quien hablo Con Yadi Omitar Yadi ¿Dónde te encuentras? Estoy en Suiza Ginebra Omitar ¿Cómo amanece Suiza? Está muy soleado Está bien Pero venteando fresco Muy fresquito Es el más rico El vientecito así Es más delicioso Pero no Viento como semi helado No es muy rico Omitar Tiene que uno salir Abrigado Con el verano Que normalmente Tiene que estar haciendo Salir uno abrigado Pues Es como No te preocupes De llegar un verano Muy intenso Estos son días Únicamente De cosas pequeñas Esta noche Les cuento con el oráculo Señorita Dame un favor Deje la bobada Deje de llenarse La cabeza de videos Deje de imaginar cosas Que no correspondan Con la realidad Deje de atormentarse Busque una terapia ocupacional Por favor Rompa los límites Y no se vuelve Esclava de su casa Bueno Omitar Es lo que dice el oráculo De verdad Omitar Muchísimas gracias Omar Póngase a leer el tarot Vuelva a ser bruja Mueva al mundo Haga alguna cosa rara Lo tengo Omitar Allá Pero está en Colombia Porque todavía Todavía no estaba Los envíos estos De la señora Elizabeth Como que no está Y mi mamá lo compró Hace un año Y ella está en Colombia Como que no están Los envíos de la señora Elizabeth Claro que si están Los envíos No, pero cuando Yo lo compré Hace un año Usted todavía No tenía los envíos Con la señora Elizabeth Eso fue ahorita Yo lo compré Hace un año Ya omitar Allá está Allá está en Colombia No lo he podido traer Pues vamos a hacer Que te llegue ya Pero lo tiene mi mamá Ya omitan Es que ella compró Uno para ella Y uno para mí Chica Dime omitar Mira una alternativa Mira una opción Pero te pones a hacer algo Cambia esa actitud ¿Qué hora son en Suiza? Son las 14 y 55 Las 2 y 55 Y tú crees justo Que a esta hora Dos de la tarde 55 minutos en Suiza Todavía hayas empezado La semana Y todo este patas arriba No Ay mi mamita No me digas Eso ¿Sabe qué? Chao Tengo todo mi casita ordenada Voy a recoger a la niña Que sale a las 4 de la tarde Vas y te miras en un espejo Y después te contestas Lo que acabas de decir Bueno amita Chao amigas Un besino amita Chao Un besino para ti Ahí si le da risa No No Bueno yo soy mala gente No puede caer en el encierro No puede caer A todo el mundo vaya listándose Parece para Wic Hoy ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer una locura A mi me gusta la locura Mira la vida no está hecha Sino de locura Si usted no es capaz De hacer una locura De meterse en algún cuento raro Pues Se va a quedar siempre Siendo El instrumento De otros caprichos ¿No? Uno debe ser Irreverente En un determinado momento Y no seguir como la corriente De toda la vida Lo mismo ¿Qué le pareció la historia Del cura Que tiene hijas Y fuera de eso Viola a las hijas Y lo van a mandar A retiros espirituales A ver si lo vuelven A convencer De ser cura Eso está más bueno 7.56 minutos de la mañana Buen día para todo el mundo Pilas a toda la gente En Venecia La frutoterapia en Venecia Le cuento a muchos oyentes La frutoterapia Va de la mano Con la yerbatería ¿Si sabe que es un yerbatero? Yerbatero es la persona Que conoce Sobre hierbas Plantas Es volver al naturismo Es saber que te puedes Quitar un mezquino Un ojo de pescado Con la lechecita Que produce el diente de león No piensa otra cosa Michael Estoy refiriéndome A esto hombre No pero eso está bien Póngales ahora la vida Eso tiene que ver Con las plantas Las hierbas Como lo dice Seria Cruz Raselina Rautilio Yerbatero Todo esto allá en Venecia Venga que plantas Son buenas para esto Que plantas son buenas Para la suerte Para quitar Alejar Por ejemplo Nadie utiliza aquí en Bogotá El sígueme El sígueme Con una moneda Le trae uno plata El sígueme Con determinados fluidos Aumenta el amor ¿Usted por qué cree Que le echan un pocolón De hierbas De paisaje A la sopa A mí no me gusta La vaina Pero bueno Yo le tengo Como mis prevenciones Cuando no le sirven Un platico de sopa Con paisaje Sí Sí en serio Cuando le echan Por ahí Hierbitas Allá en Venecia Hay una forma De hacer un zancocho Al que se le echa Depende Como se pique El cilantro Si lo picas A lo largo Lo picas A lo ancho Todo eso Va a generar Algo en la persona Que se lo tome Así que Voy a parejar maridos Así que Comuníquese con Venecia Si le interesa el tema Pues voy a hacer una locura Con los oyentes Mira la semana pasada Fue porque alguien Dijo Mire Omar ¿Sabe qué? Me parece chévere Lo que usted hace Le quiero colaborar Y pues tampoco Fue una cantidad tenaz Pero realmente Queríamos que eso Quedara en las personas Y fue lo que se hizo ¿De acuerdo? No quedó nada Se entregó todo Pero hoy Mañana Voy a hacer algo De parte mía Pues no será lo mismo Ni la misma cantidad Pero sí Los últimos libros Que quedaron Vanesa No hay más El inicio del verano El ritual Se puede hacer Hasta el día 24 de marzo De mayo Es el inicio No hay una fecha única Luego ya entramos al verano Que va al 24 El 21 de junio Que es la cúspide del verano Y comienza el final del verano Y nos vamos para el mes de agosto Y se acabó este cuento Empieza el frío Las fiestas A mí me encanta el frío Pero aquello es la ronchis Sí Una señora Que por favor Me quiera colaborar Una persona No importa Si es una chica Una sardina Una señora Que nos quiera colaborar Lunes, martes Miércoles Y si sabe contestar El teléfono Y si tiene Bien pila De pronto se queda Todos los días Señor ¿Por qué me hace pistola? Ya más Ah perdón Sky buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Habla con Fabio Morales Un cordial saludo Desde acá Desde Pereira Un saludo para ti Dan Pereira Fabio ¿Cómo amanece Pereira? Excelente Sí Feliz de empezar Un nuevo día ¿Usted está preparado Para un movimiento telúrico? ¿Cómo perdón? ¿Usted está preparado Para un movimiento telúrico? Pues la verdad De pensarlo Causaría mucho miedo Mucho susto Pues la verdad No me sentiría preparada Pero trata de prepararte ¿Cómo vas? Bien Excelente Me gustaría ¿Te gustaría? Se cortó Se cortó Pero no apareció nada En el oráculo Homita ¿Por qué no aparece Nada en el oráculo? Le quiero aclarar A los oyentes No aparece nada En el oráculo Porque Usted está Encerrado Sobre sí mismo Y no tiene Proyectos de vida Es como si hubiese Decidido No vivir Entonces el oráculo No habla en esas condiciones ¿Nos vamos? Para el break Y ya regresamos Yo en el Mediterráneo Ya estaba allá Chicaneando No chicaneando Comentando Comentando Ya Michael Chicaneando Usted estuvo allá En el Mediterráneo En Triquini El último grito De la moda En las playas De no sé Dónde ¿Qué playas? Allá al sur De Italia No comentemos Así toda cual Modelo Entonces Ya Vanessa Tiene experiencia En la guamala Es para esta época Que llega la guamala ¿No? Sí La época del verano La luna llena Hace que crezcan Una cantidad de cosas En el mar Y en la tierra también Y por eso Es la mejor época Del año El agua mala No es que sea agua mala Es una medusa Que realmente produce Un quemón Pero se requiere Que exista esto Para que haya Un sistema ecológico Buen día Para todo el mundo Buen día Para toda la gente Con que se quitan Las manchas de la piel ¿Con qué? Con unas plantas mágicas Y unas cremas raras Y el sudor De la camiseta De un hombre Si es una mujer Y los interiores De una mujer Si es un hombre Que tiene la cara manchada Usted no lo sabe Pero yo le cuento Y lo mejor Para quitarse Las manchas de la cara Es un pañal orinado De un niño chiquito Y lo mejor Para limpiar la cara No se lo puedo decir Al aire ¿De qué le da risa a Vanessa? ¿Conoce algún tipo De cosmético especial Para la piel? Y estábamos bien Es que buenos días Yo no he dicho nada Buenos días Omar ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Muy bien hombre Gracias Con Carlos Eduardo De aquí de Venezuela Hola Carlos Eduardo Buen día ¿Cómo está Venezuela? Bien, bien Ahí en la lucha hermano ¿En qué parte? ¿Qué parte estás de Venezuela? En Maracay Maracay Venezuela Un abrazo Bienvenido A este mundo de locos Siempre lo escucho Con mi esposa En la mañana Escuchamos su Su programa Por YouTube Cuando lo suben Por YouTube ¿Cómo así que Cuando lo suben? El programa Tiene que subir Todos los días Si no es así Ya mismo le paso Memorando a Mario Todos los días Lo escucho Viene una serie De programas Para todos los oyentes Unos programas Bien interesantes A través de la página Radio Cronos Y también por YouTube Para ponernos a pensar Un poquito Sí, sí ¿Tú qué haces en Venezuela? Pues Tratando de sobrevivir Comercializo Los productos Para vehículos Repuestos Autopartes Pero ahí vamos Y si se está moviendo El negocio El comercio Pues que en la alza Del 30% Del salario Si alcanza Si hay para comprar Repuesto el carro No, no Imposible Aquí es muy caro Excesivamente caro Es muy caro todo Yo estoy pensando En regresar a mi tierra Yo soy colombiano Amigo mío Es algo que le hemos dicho A todas las personas Desde enero de este año Venezuela está entrando Una espiral descendente Que va a ser muy complicado Que salga de allí Máxime Con la muerte De una persona importante Que ya viene en camino En Colombia Tendremos un atentado Violentísimo A una persona También muy importante Que puede dañar Las elecciones presidenciales Del próximo 25 de mayo Dice el oráculo En Venezuela El cuento es muy delicado Pero le cuento algo Véngase para Colombia Que Colombia Va a tener este comienzo De mitad de año Un rumbo diferente Bueno Eso es lo que estoy pensando Seriamente No Seriamente no Mire Se lo digo Venezuela va hacia un caos Absoluto Total Y por el ladito Se va a arrastrar a Argentina Mira Hablemos una cosa Carlos Eduardo Después de que Hugo Chávez Cogió toda la platica Y se puso a regalarla Pues obvio Al regalar toda la plata No hay ingresos No hay administración No hay infraestructura No hay progreso Ahora que ya no pueden Seguir regalando la plata Porque ya no tienen más plata Van a empezar a decirle a la gente No le puedo dar más No hay más plata Ni para pagar la deuda externa Porque mire lo que ha pasado Con los comerciantes en Panamá A nadie le pagaron un peso Todo el mundo está diciendo Que Venezuela es mala Paga Se están yendo Las empresas aéreas Se están dejando aislado A Venezuela ¿Qué tiene que hacer Venezuela? Replantear la economía ¿Cómo la replantea? Pidiendo más impuestos A quienes no tienen ¿A dónde va eso? A un problema social total Es verdad Es una preguntita Yo tengo muchos días Tratando de llamar para allá Porque yo estoy tratando De tratamiento Para tener bebé con mi esposa Y bueno No hemos podido Entonces Ahora estamos En otro tratamiento Con otro doctor ¿Qué tiene tu esposa? ¿Perdón? ¿Qué tiene tu esposa? Mi esposa No, bueno Mi esposa ahorita Tiene una infección Ha sufrido De útero bicóndulo Pero muy leve Y bueno Yo fui operado De un varicocele también Ajá Entonces bueno Pero ahí estamos En la lucha Pues Primero Lo único que te puedo sugerir Del oráculo Hermano Es que tome la decisión Siéntesela con su esposa Y de verdad Véngase para Colombia Otra vez No necesita llegar aquí Con plata Aquí llegas Con Y lo recibimos Con los brazos Abiertos Y Monte Mira lo mejor Que puede hacer Es venir a montar Un negocio De taller De motos En cualquier Ciudad de tierra Caliente De Colombia Ok Perfecto Te cuento Te cuento una cosa Carlos Dígame Colombia aumentó La venta De motos En los últimos Tres años Aproximadamente Un 500% Qué bárbaro ¿Qué ocurre Con ese aumento Sustancial De motos? Que hay muchísima Gente que ha tomado Como un sistema De transporte La motocicleta Pero no hay Centros de mantenimiento Ese negocio Está pulpito Para el que quiera Bueno Tomaré la palabra Cuídate mucho Bueno Saludos Bendiciones a todos Chao Y entre más allá Mejor Michael Así se hace competencia Todos venden Aquí hay panaderías En cada esquina No voy a decir No voy a decir nada Del oráculo De Colombia Pero las elecciones Presidenciales Del próximo 25 de mayo Pueden tener unos tintes Bastante complicados Bastante complejos No va a ser No va a ser lo que la gente Espera Se va a presentar Para una cantidad De situaciones mal Interpretadas Eso va a ser un lío Y algo que va a pasar De aquí En unos diezitas Va a ser que el país Políticamente Se estremezca Bueno Dice el oráculo Venga Le voy a decir A todos los oyentes Mira Voy a acudir A toda la gente Hoy la invitación Va a ser a Wicca La escuela de la magia Me gusta No me gustan Los testimonios Si no Abrimos línea telefónica Venga Mire Por favor Llámeme ahí Póngase a hablarme Y así Ay si Mire Yo hice esto Ay usted Lo máximo Ay usted No sé qué Con eso La demás gente Come carreta Los testimonios Si Es un Netamente Algo así Como Un testimonio Muestra más incredulidad Que realidad Me parece Pero bueno Cuéntanos Los oyentes Mire El libro trae Unos rituales Súper especiales Que mucha gente Ha realizado No tengo Por qué Pruebenme a vender La idea De lo que le ha pasado A los demás Quiero que pruebe Qué le pasa a usted Hoy el libro Va a tener un descuento No como el de la semana pasada En tanta intensidad Pero si va a tener Un descuento Adicional Que queda Más o menos Parejito Con todo el mundo La invitación Va a ser a partir De las nueve De la mañana Todo el mundo A Wicca Les fabrique Una bruja Que tiene Poderes mágicos Y tiene Cábala Se hizo Durante El momento Del inicio Del verano Con un conjuro Esa bruja Está Dispuesta Pero yo le aviso Cuando Yo le digo Cuando Y es para Muy poquitas Personas Deben tener El libro Si no tienen El libro No vayan a tenerla Pero yo les aviso En qué momento Le vamos a entregar Hoy la invitación Para que lleve Los afiches Lleve el ritual Lleve los libros Los últimos Que quedan Que están en las sedes La invitación Es para todo el mundo A partir de las nueve De la mañana Le cuento Que lo que vamos a hacer Hacia el final Del mes de mayo Está basado Sobre el libro Y casi muchos rituales Que comienzan De aquí para adelante Que son los meses De la luz Van a tener Como base El libro Para toda la gente Fuera de Bogotá Y toda la gente Aquí en Bogotá Ustedes ya saben Que a mí Por cuestiones De mi trabajo Me queda muy difícil Atender consultas Las consultas De alta magia Con Junior Las limpiezas Con Junior En la calle 44 En la calle 45 Allí él tiene En este momento Todos los productos Del verano Del elemento fuego Para empezar A generar El tipo de cambios Para la gente Que quiera 703-0251 Los envíos Para todo el país Incluyendo dentro De Bogotá Los pueden hacer Con Junior Pues para evitar El problema Aquel del trancón Y del pimpón De Bogotá Y que el uno Dijo Y ahora a mí No tenía que Metérseme al rancho Entonces voy a volver La pelota para esto Y vamos a crear Un problema más grande Y volvieron los trancones Y parece que Bueno, voy a decir nada Pero la invitación Va a ser para toda la gente A Wicca La Escuela de la Magia Hoy Si usted se queda Sin el libro Después tendrá Que adquirirlo Por la red de internet Para completar Por ejemplo Vienen varios libros De magia Y en esos libros Se dice Remítase al crisol De la magia Ah, pero yo no tengo El libro Pues le tengo Comprarlo por internet Sky, buenos días Hola, buenos días Soy Mitter ¿Cómo estás? Muy bien ¿Con quién hablo? Con Lisset Lisset ¿Dónde estás? En Bogotá Trabajando ya ¿Por qué estás tan bajita De ánimo? Ah No sé Porque tengo problemas Ahí Como Como hartos Sentimentales Sí, hartísimo Dejaste Metiste a tu corazón Un extraño gusano Así que te ha abierto Huequitos Como un queso ¿Cómo se llama El queso que tiene huecos? No recuerdo el nombre Lisset Señor Tú vas a sufrir Desde el día Que tú quieras La culpa No la tiene otra persona Más que tú Y hay una palabra Que te solucionaría Todos los problemas Que tienes en tu vida Se llama Dignidad ¿Sí sabes Que es la dignidad? Sí Hacerse respetar Sigue, sigue, sigue Es que a mí me encanta Cuando los oyentes Descubren El hilo de la madeja Número uno Hacerse respetar Número dos Ponerme en mi sitio Número tres Valorarme No ser sumisa No ser sometida No pensar que Sin o con No vivo Y por favor Váyase para un salón De belleza Sí señor El humitar Y en cuanto a No sé Al trabajo Lo uno va de la mano Con otro ¿Cómo vas a tener Un buen trabajo Cuando andas En una depresión total? Cuando tu cabello Perdió el brillo Cuando tu piel Se ve ajada Cuando tus ojos No brillan así Con esa sensación De chispitas raras Pues chica Tú tienes que cambiar Primero contigo misma Para irradiar tu energía Y posteriormente Lograr tener bienestar Hay una terapia Que solamente Tiene dos palabras Que son súper groseras Ya con eso todo El mundo lo sabe Uno tiene que decir Esas dos palabras Y decir No más Venga ¿Qué me pasa? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Cómo así? Yo no tengo por qué vivir esto Ponerle ganas a la vida Cambiar Transformar Iniciar De lo contrario Amiga mía Nadie lo va a hacer por ti Cuando cuelgas esta llamada Tienes dos opciones O te sigues volviendo Una mujer mediocre Y una perdedora O te vuelves una mujer ganadora Con todo respeto Con todo respeto Te lo digo Pero el hecho De que seas mujer No es sinónimo De debilidad Ni de fracaso Ni de sometimiento Ni de esclavitud Es cuando más dignidad Y respeto Por ti misma Debes tener Y no es un regaño Eso depende solamente De lo que tú quieras hacer De tu vida Amiga mía Gracias Omar No te preocupes Te quiero mucho Pero está en tu alma Dime Te quiero mucho Pero está en tu alma Gracias Omar Igualmente Chao Chao Porque las mujeres Permiten eso Las mujeres lo permiten Y también los hombres Permiten ese tipo de cosas Uno debe tener controladito El cuento Esa es la época En que la religión Decía Si mi hijita Esclavícese a su marido Para que le dé de comer Eso era una prostitución disfrazada Lo que venden ahí En ese cuento Mire quédese Aguántese Que sufra Con paciencia Con amor Con compasión Sufra mi hijita Que su marido Le dé en la cabeza Que la coja patadas Que la lleve Del pelo Que la mantenga Tres metros Mirando al piso Detrás de usted Porque usted es un ser mínimo Todo con tal De que le dé Para comer La comidita Le dé de techo ¿Crees que una mujer No tiene pies Para las hermanitas Para ganarse la comida? Pero no digo nada Porque no entran míos Esca Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Andrés Hola Andrés Buenos días ¿En dónde se encuentran? En Bogotá ¿Cómo amanece En la ciudad de Bogotá? Bien Muy bien Soleada Bonita Eso está muy bien Andrés Le cuento a usted A todos los oyentes Que el programa Por la noche De Radio Única Es un programa Temporal Que posteriormente Será solamente La transmisión En Bogotá En Cali Medellín Para el resto del mundo A través de www.radiocronos.com.com Igual radio Ah muchísimas gracias Cuéntame de todo No pues para saber Qué dice el oráculo El oráculo dice Que está bien aspectado Que bueno Un poquito descarrilado De la realidad Estás dando palos de ciego En lo que quieres hacer Y debes ubicarte muy bien Pero estás viviendo Estás experimentando De la vida Y las cosas van funcionando Prepárate De tener buenas relaciones Con todas las personas Que te rodean Vendrá una pequeña despedida Que puede lastimar Tu corazón Ah muchísimas gracias Oye Omar Te puedo pasar A mi amante ¿A quién? A mi amante Amante Wow Esa es una palabra Muy 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 dura No es muy buena Es que es mejor decir Amante que esposa Ah obvio Es que uno debe ser amante Uno debe ser siempre El amante Hay un tema de Sandro Roberto Sánchez Ocampos Que dice No lo dirán por ti Lo dirán por mí No dirán que soy tu marido Dirán que soy El amante Vale Si te la puedo pasar Hombre pues claro ¿Aló? Hola 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 Omita Me alegra mucho Poderte escuchar He soñado contigo Estoy muy emocionada De hablar contigo ¿Cómo te llamas? Ángela Camacho Hola Ángela Un saludo así grandísimo ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Muy bien Ahí luchando Y Las respuestas Que quiero encontrar En mi vida No sé que a veces Pasa en mi salud Porque a veces Me aparecen marcas En mi piel Sueños raros Precios raras Porque El oráculo El oráculo Dices que eres una brujita Que no sabes Que eres brujita La naturaleza Te da señales Para que sigas Esas señales Pero de pronto Tú no las escuchas ¿Y cómo logro? ¿Cómo logro? No sé Lograr escucharme ¿Cómo logro? No sé Es que es Es algo complicado A ver Primero que todo Vive lo que estás viviendo Mientras que perdura Esa burbuja De cositas así Mágicas Ricas Deliciosas Llegará el momento En que debes canalizar Tanto tú Como tu pareja Tu vida Hacia un futuro Diferente Entonces llega el momento De la responsabilidad Por ahora Quédate ¿Cómo estás? Listo No te preocupes La luz ya se encendió En cualquier momento Empiezas a ver el sendero Y respecto a mi salud ¿Cómo me ves? ¿Qué puede ser Lo que me está sucediendo En mi pie? Esas marcas tan extrañas Que suelen aparecer No aparece una sombra De salud Pero si aparecen Muchas sombras de magia Entonces puede que tú Realmente estés Enfocada en el mundo mágico Y estés percibiendo Una cantidad de energía No te preocupes Eres una larva Que todavía No ha eclosionado Llegará el momento En que abran las alas Y serás mariposa Por ahora Así que como estás Quédate ¿Dónde estás? Omita Muchas gracias Muchos abrazos Y suelo soñar contigo Que tú me hablas Y todo No sé Es algo muy bonito Eso no se dice Cuídate mucho Muchas, muchas gracias Besos y abrazos de oso Abrazos para ti Cuídate mucho Es Que hay Hoy todo el mundo Huica a la escuela A partir de las 9 de la mañana Le puedo hacer una pregunta Rápido Michael Antes de irme Voy a imaginar Que usted acaba De nacer en una selva Y no conoce Ningún tipo de lenguaje Ni el español Ni ningún tipo de lenguaje Nada Cierto Solamente El ruido De la selva Y de los animales ¿Qué tanta inteligencia Tendría y cómo pensaría? Pues dependiendo ¿Cómo podría hablar Con usted mismo Si no sabe un lenguaje? ¿Cómo serían sus pensamientos? Solamente se lo pongo de tarea Es que hay buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con María Cecilia ¿Dónde estás María Cecilia? En Iowa City ¿En dónde? Iowa City Iowa City Me haces un favor En tu inglés perfecto Despides este programa Para todo el mundo No tengo inglés muy imperfecto Pues en el inglés imperfecto Que tengas Despide este programa Para todo el mundo Ok Háganle pues Bye bye ¡Gracias!